¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Arranco pa' la grande Con un par de guanaca Y a ver, baja el tío Para, 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 páramelo ahí que Ma, hoy te tiro la plata en la cara La guacha me encara para la palanca operada La chanta me encara en la boya Tantas los rechitos ya que llevo Y te la mata Si con eso baila Tu el pariso de marcha Y a ver, baja el que la mata Pa' la foto piquito, porque el wiki Pa' la jarra, ya se paga el escabio Porque no... Si con eso baila Tu el pariso de marcha Y le gustan los rechitos ya que llevo el de la mata Pa' la foto piquito, porque el wiki Una mano va a dar Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac Tic tac Tic tac